La Fiscalía General de la Nación vinculó como tercero civilmente responsable a la multinacional minera Drumo por homicidios de líderes sindicales. Crimen ocurrido el 12 de marzo del año 2001. Los sindicalistas asesinados fueron Balmor Lorcano Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato Sintra Mi Energética. Crimen ocurrido el 12 de marzo del 2001 en el departamento del Cesar. La fiscal Diana Mercedes Salazar Solís, adscrita a la Fiscalía 251, delegada ante los jueces penales del circuito especializados, determinó vincular como tercero civilmente responsable a Drumo a través de su representante legal en Colombia, a quien se le notificará esta decisión y las que se profieran en el marco de este asunto, señala la decisión de la Fiscalía General de la Nación. En la misma decisión, la Fiscalía admite la demanda de parte civil que interpusieron los familiares reconocidos como víctimas de los crímenes por los daños y perjuicios que tuvieron que padecer tras 21 años de lo sucedido. También se establece que el despacho considera que, de acuerdo con la condición que detectaron los vinculados, Jorge Garzón Hernández, Ricardo Linero González, Luis Carlos Rodríguez Victoria y Alfredo Santander Araujo Castro, a saber, empleados de Drumo. Y lo que revela el expediente en cuanto al eventual propósito de las conductas punibles, pudo contraerse a realizar acciones de seguridad contra presencias subversivas que pudieran afectar las actividades carbonífera de la multinacional mencionada en el documento. El 7 de octubre del 2019 se ordenó la compulsa de copias para investigar a los directivos o empleados del Departamento de Seguridad de la multinacional Drumo, por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas entre el año 1996 al 2001, en el departamento del Cesar, en particular en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi y Chirihuana, donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas y en el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a cambio de beneficiarse de la seguridad que su incursión, presencia y operación pudieron representar. La gente que viene en Aynael nos dice que interceptemos el bus, lo paramos, una camioneta atrás y la otra adelante se la atravesamos, paramos el bus, Aynael se va, le dice, prácticamente se le identifica como policía o algo así, que siga la camioneta, la metemos en una trocha que está más adelante de que hacesito, yo le monto en el bus de primero, yo soy el primero que le monto en el bus, están las personas sentadas, todo mundo está nervioso, me monto yo, cargaba un fusil acá de 47 y un chalejo manuflado de civil, ya la gente prácticamente se asustó cuando vio el fusil. A mí me bajan del bus, si no fue nunca fue a Aynael, me mandan para la parte de atrás del bus, para que yo preste la seguridad, la parte de atrás, se montan ellos, un forcejeo, sacaron a un señor, lo mataron en la puerta del bus, el mismo, bajan otro señor, lo llevan a la camioneta, incluso, hasta donde tengo entendido, al señor lo matan, sin saber que ese era, o sea, lo matan porque el señor como que estaba armado, como que sacó, como que se fue a defender, entonces por esto lo matan, pero la casualidad es que esa era una persona que se iba a asesinar, a uno si lo bajan, le van a la camioneta, lo muestran, dicen que ese no es, vuelven y bajan el otro, lo montan en la camioneta, y nos lo llevamos, salimos las dos camionetas, incluso, al señor que nos llevamos, lo llevamos en la camioneta donde iba yo, lo esposamos, nosotros le damos esposa, lo esposamos, lo sentamos en la parte de atrás de la camioneta y nos lo llevamos, en las horas de preso fue como, casi a las 10 o 11 de la mañana, Tolemaida estaba esperando, ahí en Badeuco hay una bodega grandísima, ahí tuvimos el señor, ahí yo me bajaba a comer, voy a la casa a comer, Tolemaida se queda con el señor, Tolemaida no lo asesina, Tolemaida se va conmigo, y él me deja la orden a Dinael para que Dinael lo asesine. Te presento la bandeja paisa, aquí en el mesón de Alejo, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa, medio día en Valledupar, y encontré un sitio cómodo, para probar una bandeja paisa, la bandeja paisa llega a su respectivo chicharro, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol, y su respectivo aguacate, siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande, y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla, que te dejará a reventar, y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina, definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa, responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa?